Bienvenido al tema número 2, principios de evaluación auténtica. En este video proporcionaremos un conjunto de principios fundamentales para que los docentes podamos mejorar nuestra práctica pedagógica y los estudiantes se sientan reconocidos como sujetos activos del proceso de aprendizaje. Empecemos por decir que la evaluación auténtica se distingue porque se centra en la reproducción fiel de situaciones y competencias relevantes para la vida real, por lo cual está intrínsecamente ligada a principios de equidad e inclusión. A continuación, se articulan los principios fundamentales que deben guiar una evaluación justa en el marco de la evaluación auténtica y se describen estrategias para promover la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes. Primordialmente, queremos destacar que la evaluación auténtica debe ser transparente y objetiva. Esto implica que los criterios de evaluación deben estar claramente descritos y comunicados a los estudiantes desde el inicio del proceso educativo, evitando ambigüedades que puedan generar desigualdades en el proceso evaluativo. Además, los educadores debemos esforzarnos por minimizar los sesgos subjetivos, recurriendo a rúbricas bien estructuradas que faciliten una evaluación coherente y fundamentada. A su vez, es esencial que la evaluación auténtica se caracterice por su flexibilidad y adaptabilidad, lo que permite acomodar las necesidades y fortalezas individuales de los estudiantes. A este respecto, se sugiere que los educadores adoptemos un enfoque diferenciado en nuestra práctica evaluativa, proporcionando oportunidades para que los estudiantes demuestren su aprendizaje a través de múltiples medios y formatos. De esta manera, se puede fomentar un ambiente inclusivo que valora la diversidad y promueve la igualdad de oportunidades. En consonancia con lo anterior, se espera que los procesos de evaluación sean reflexivos y centrados en los estudiantes. Esto significa que como docentes debemos crear oportunidades para que los estudiantes participen activamente en el proceso evaluativo, fomentando una actitud crítica y reflexiva hacia su propio aprendizaje. Asimismo, la retroalimentación debe ser constructiva y orientada al crecimiento, facilitando la identificación de áreas de mejora y la formulación de estrategias para abordarlas de manera efectiva. Para poner en práctica estos principios y promover una evaluación justa y equitativa, es vital que los educadores estemos comprometidos con la formación continua y el desarrollo profesional. ¿Qué queremos decir con esto? Que los docentes debemos diseñar e implementar actividades e instrumentos sensibles a la diversidad de habilidades de los estudiantes. Asimismo, el proceso de evaluación debe ser válido, es decir, debe medir de manera precisa y relevante los conocimientos y habilidades que se espera que los estudiantes adquieran. Se espera que las actividades y criterios de evaluación auténticos estén alineados con los objetivos de aprendizaje y reflejen las situaciones y contextos reales en los que se deben aplicar los conocimientos. En conclusión, una evaluación auténtica se basa en la transparencia, la flexibilidad y un enfoque reflexivo y centrado en el estudiante. Al adoptar estrategias que valoran y acomodan la diversidad de los estudiantes, se puede fomentar un entorno de aprendizaje inclusivo que promueve la igualdad de oportunidades y facilita un desarrollo académico más holístico y equitativo.